Nos encontramos en esta mañana con Mariné, con Celina, que hoy tienen una invitación muy linda para hacernos. Quiero que nos cuenten primero, bueno, cómo surge esta idea para que luego nos introduzcan en todo lo que se va a hacer el fin de semana. Buen día. En uno de esos viajes que hacemos los jubilados nos encontramos con una amiga que nos invita a Junín, porque se hacía, ella era anfitriona de la casa, como voy a hacer yo este domingo, a bailar en la calle con los seguidores del atardecer. Se le llama callejeros porque es en la calle. Y así empezamos esta conexión y bueno, después de mucho tiempo yo le dije si no podía venir a salto, ella me dijo que sí y este domingo es ese evento. Bueno, Mariné nos va a contar entonces específicamente cuándo se va a dar inicio a esto y además, bueno, en qué consiste, ¿no? ¿Qué van a hacer en ese lugar? Bueno, como dijo bien Celina, es callejero porque se hace en la calle, se corta la cuadra entera de la casa anfitriona, en este caso es la calle San Pablo, entre Liniers y Belmartino. No va a haber ningún auto, tenemos la autorización municipal que lo hicimos con tiempo y va a haber música en vivo, tanto de los seguidores del atardecer, que son quienes organizan el evento, un amigo de ellos que es Alberto Ipizale que va a cantar tango y tenemos invitados locales, nuestros archiconocidos, Zuni Machado y Néstor Robledo. Bueno, además de eso vamos a contar con la participación en danzas de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Salto, que como todos también los conocemos siempre hacen unas cosas muy bonitas y va a estar, porque siempre se invita a una institución sin fines de lucro a compartir la mesa matera. Entonces va a estar el Centro Comunitario Serapia Sierra, que también acá local, que todos lo conocen, que está orientado en adicciones, ofreciendo para compartir algo para tomar con el mate. ¿En qué consiste el callejero? Nada, eso, compartir entre amigos, en familia, en camaradería, con complicidad, el que sabe bailar, baila, el que se anima y no sabe, alguien seguramente le da un empujoncito y sale bailando aunque sea una chacarera. En familia, sentaditos en el piso compartiendo un mate, charlando, siempre uno se conecta con gente desde otro punto de vista y nada, energía de la buena. Así que bueno, están todos súper invitados. Domingo 28, o sea, este domingo a partir de las 15.30, totalmente libre y gratuito. Bueno, esto es interesante porque, digo, han reunido todo lo bueno de los artistas, de la cultura y de esto que nos identifica muchísimo, lo van a juntar en una tarde de domingo. Y la verdad que esto es lo lindo que hacen, digo, que se juntan sin ningún tipo de beneficio, podríamos decir, que no estaría mal de última, pero además lo hacen en familia. En familia, sí, exactamente. El ambiente es muy lindo y la terminación es muy emocionante porque se termina con la chacarera de los callejeros normalmente, una chacarera que es de ellos, que ellos han escrito, y se baila todo en rueda por toda la cuadra. O sea, se cubre todo y si no nos alcanza el lugar, que a veces en Junín no ha alcanzado el lugar, se pone una rueda dentro de la otra. Es muy lindo, así que yo espero que nos acompañen. Además, es lindo ayudar a una institución como es Serapia Sierra, que hace tanto por nuestros chicos. Exacto. Bueno, eso también, porque al tener un trasfondo solidario, hace que todo sea más emotivo. Exactamente. Bueno, ya desde el centro, como saben, yo también colaboro con el centro, ya tenemos todo organizado lo que vamos a estar ofreciendo, ya nos organizamos quiénes vamos a ir, cómo vamos a estar ordenando la mesa para que puedan disfrutar cosas lindas. Tenemos abuelas que cocinan muy rico, bueno, así que nada, todo caserito, y nada, para colaborar con el mantenimiento del centro. Exacto. Bueno, reiteremos entonces fecha, lugar y horario. Bueno, entonces, este domingo 28, a partir de las 3 y media de la tarde, 15, 30 horas, en la calle San Pablo, entre Liniers y Belmartino. Gracias a vos. Los esperamos. Gracias.